Así soy yo Soy ese loco que no entiende, te razone Soy ese beso que a mí que nada se... Encima de mí Encima de mí Y así fue como lo conocí Me besé esta ropa y ves que no es puesta correr Es que estoy buscando al hombre Y yo solo quiero saber si esta noche tiene sentido Tienes que saber que hubo una mierda cada vez que te vas De hecho de menos a la segunda Un poco más reto, sintiendo el vértigo De que ver como todo revienta alrededor Y un poco más reto Prende, jala, pasa, bebe, baila Por eso quédeme como te quiero Que si lo haces te aseguro que esto nunca será pasajero Para el mundo una simple Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Como en esta ciudad Donde ya nadie suele parar Yo me... Solo vete ya Que si lo haces No pedi, no pedi, no pedi, no pedi No pedi Ella no es solo una cara bonita Pero la tiene Así soy yo Soy ese loco que no entiende de razones Soy ese beso No es solo una cosa Acá, acá, acá Pero conmigo tú movabas la pera Acá, acá, acá Me agajaba y sonaba acá Hace tiempo que no tiene un gemo Sueña conmigo, por el cielo la elevo Quiere de mí, sabe que yo estoy soltero Si ella se atreve, yo seguro que me atrevo Hace tiempo que no Lost in the sea or down Didn't seem to be the drum Te desata Donde nos atiende todo con la fuerza bruta Donde no existe más peros ni pila de putas Un pilar fundamental Elementa la ruta Donde no reduzcan ni Evrientaron bojaditos en el aire Te juraron un postamor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Ya no quiero ver El sol No quiero ver el sol, no quiero Y mientras tanto te saco de mi mente Borrarte de mi móvil, no pareces Que tal vez ya no sea lo que te mereces Y ahora que todo ya no es lo que parece Solo dime si me voy Le dame, oliendo tu perfume, traje de comer Pa' después de que fumes, mami, quiero disfrutar Talía, oh Talía, oh Talía, yo sabía Reina, tú y yo nos vamos hoy de fiesta Corra la puerta sin vergüenza, ven, canta conmigo Corra la puerta sin vergüenza, ven, canta conmigo Que te paseo Así, para mantenerte a su ti Y así, quiero que con odio te rendas Tanto que van para volver atrás Si en el parque No, pa' que yo traer 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 Y tú tan guapo y yo fatal Y la verdad no want to apagar They not like us 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 No, pa' que yo traer No, pa' que yo traer No, pa' que yo traer No te di No te di, supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí que no me iba Everybody's coming for you, wake up Wake up Everybody's coming, wake up Wake up Yo no era tan curiosa Ahora entiendo las cosas Que antes nunca El amor no te mientas En la red te contenta Pero él no se da cuenta Que me Frente a la marea dijo Pe, pe, pe Bajo las estrellas le desee El caribe se lo por Tú por allá, yo por aquí Yo sin nadie Tú sin mí Con los que pegábamos O sea, se ve más linda conmigo Que con él Y en la cara a mi lado Eso lo hizo tanto, yeah No la busqué por qué A rockstar Go see, sitting on a dash She a rockstar Make your favorite singer Wanna rap, baby Que mis perros andan suelta y tu gata suelta La huecha recha y están dentro de la discoteca Para así te llevo si me Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Estoy acostumbrado, baby A no tenerte Antes de estar contigo Prefiero la muerte Por él ya tuve la fe de un cristiano Pero le acabé regando a un humano Un veneno nunca pudo Duermo Duermo Haciéndote el amor Despierta Haciéndote el amor Creo que malo si estás mi amor Duermo No te quiere Ese tonto no te quiere Yeah, yeah Él te lastima y hace lo que le place Cuenta conmigo y lo dejamos fuera Do you miss my love? Do you want me back? Two hands on my waist One hand on your face Que Dios te cuide, baby Que te guarde Y que se le olvide, baby Y un beso de tu boca La que me provoca De todo mi olvido Cuento caer Estoy amarillo Pero tú no contestas Quiero sentir En tu labio sabor a menta Dame And I'm not the one Inside, I'm standing It's that one They just wanna Girls just wanna dance Quiero tu melodía Que se mete por la vía Tú eres la reina del baile Y no hay perro que te da Y si preguntan por ti No voy a responder Tú no era para mí Y de lejos se ve No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esto Me paré la playlist Pa' darte toda la nighty Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quita Porque en mi cama Pago lo que debo y Tú eres mi invitada Porque fuiste tú Con esa actitud Con esa actitud Un par de copas Pensé que la iba a olvidar Pero no pude gritar Y no sé Ey Ya me conoces Y vas a matar Pero soy un tipo clásico No se lo importa La sobrenatural Así somos tú y yo En esa habitación Y así somos tú y yo Y en esa aventura The boy is mine Watch me take my time I can't believe my mind Dime que yo soy aquí Todo dudando si de verdad soy en sí Todo esto comenzó grabando Berlín Soy C-Raid y te lo pueden decir Todas las babies me miran cuando yo entro Ah no soy mío todavía If I want it is all mine I know just how to fuck with this in mind Brits, 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 brits Make them come alive Una potra salvaje Venelo, me hace No pierda el sentido No quiero ríe Y a ti De cada verso que yo escribo Va por ti Y es que te pienso y no lo It feels like I'm falling in love Como lo hace la rey Na, 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 hey Hey, na, na, na Tú, 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 tú Me gusta Me gusta Pa' qué me voy a mentir Si no dejo de pensar en ti Y tú, tú Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Total, eso que sientas tú lo siento Yo jamás Jamás Pensé terminar en ropa No lo amo El, eh Tunelita y el ADSL, eh Me calito en copa Sale la luna y se vuelve Pensando en ti Me di cuenta de que si Tú te vas de aquí Tal vez crea que podré Sobrevivir Aunque a veces cree Boy is mine I can't wait to try Let this get into twine If you wanna go and be stupid Don't do it in front of me Yo si darme tentará Escribirte este mensaje Te espero en la puerta que... Chica, chica Fari, fa, 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 fa Salara, ta, 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 ta Vendo bien, vico al maracá Loco por saber cuándo te vuelvo a ver Loco por besar tu boca otra vez Todas las mujeres superando a nombre Y aunque el maquillaje no tape tu cora Ya pasaron meses y por... Haces que camina dos metros del suelo Siempre en mi cabeza Aunque estés muy lejos No sé si es tu amor O es solo que me siento sola Bota la llave del balcón Que estoy que yo le voy a... A cambiarme la vida A darte lo que me pido Si lo hablo malo se pone intranquila Pasa su mano aparta de su cuerpo Cuando... Pero mejor no haberte conocido Ni haberles hablado de ti a mis amigos Pero... Ain't no mountain high enough Ain't no mountain low enough Open up the door Come to open up the door I know you said before You can't go... Paso la vida soñando Y taconeando Con fuerza y valor, valor No existe un mayor fracaso que dejar Porque peleamos Si esa cama termina chingando Margarida No... 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 Que me de ese placer Mami Prenda la radio Encienda la tele Y no me moleste Que juega la cele Coja la curva Coja la... Por si viene la poli Que rico se le marca ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no... Que ahora tengo conmigo a la gata de mis sueños Veía como una rosa y ya no anda con celos Tú fuiste Cuéntale Que por la mañana siempre despertabas Sin que hubiera hueco en medio de El polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche no se olvida Ah, y si preguntan por ti No voy a responder Tu no era para mí Y de lejos se ve Yo voy buscando por la plaza Pa' comprar tu pantalón Que te quede bien atrezo En esta noche congelada, la, 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 la Haciendo lo que te soñabas Y lo que me soñabas en ese marco conmigo Debe ser Que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando Bailaré hasta que alma me va No quiero nadie Que la confesión me va a dar la plana de la vida No quiero nadie No quiero nadie No quiero nadie Ay, no quiero nadie Decirlo A ese ojo que volví pa' que te olvide Hey, dile que yo no te conecte Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas tra... Baila, baila como sabe Vuélveme una loba Siente como flota la música en ti Se acaba la... Quiero ver... Esa pequeña cama Donde dormía y al salir de ese cualquier S.O.S. Culo grande sin turista X.S. Imposible de evitar Si un pincel cambia todo de color Con mis alas rotas puedo deleitar Y los... Que salieron piratas Aunque soy cutie cutie Por las buenas subo stories Y me robo la escena Una gata como doya Regal hasta la muerte, baby Contigo estoy loyal Tengo claro que como yo nadie a ti te folla Tú me tienes mal, madre Música Música Se me comentan sus amigas que andan puestas pa' mis redes Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Me comentan sus amigas que andan puestas pa' mis redes Pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible de evitar Si un pincel cambia todo de color Con mis alas rotas puedo deleitar Y los... Quisiera ser el aire gay Abra tu corazón fuerte Y... No... Y que tu amor llegara con un 6 Y vi como spa Oh, oh, oh Y dime lo que te ando esperando Siempre te ando pensando Y ya no sé Me he colado de mi ex Hay tantos en el mundo pero nadie ve así Si le pido a la luna estación a playa en Madrid Para que bailemos Que si nos quedamos para mirando No puede que nos liemos Fácil es la vida Y... Tengo tu combo cabeceando to' mi tema en la joda Y al que no le gusta el estilo que cargo que se joda Vamos a ganar con los míos esta vez No le vamos a dar si son los que quieren ver Rumo al momento exacto Por el cual dejamos Reconstruir Cada vez que entro al grupo a mirar Comienzo de nada Tú me quedas en el esquí de... Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser... Dime... Dime, 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 dime Cómo yo te saco de aquí... Todo... Todo... Cuartines para caídas Te amarro... Mi corazón antes está gris No te acusas de la puerta No te acusas de mi corazón No te acusas de me No te acusas de la puerta No te acusas de mi corazón Tastes like she might be the one I'm only a man I don't care Dime lo que soy tu forma de hacer Del modito viene a la mano, that's it I won't leave alone tonight Vi bailando y fui tras de ti Ya un poco de brony, pero no sentí Mamá, 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 mamá Con tu carita me pides mucho Mamá, 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 mamá Por eso recuerdo, allá en los noventa Tu abrazadita a mí y tú a ver Dime esta noche qué vamos a hacer Por lo que me pides yo te lo daré Rompamos de una vez Las reglas y la inercia Las cosas que nunca Haces titiritar Titiritar, titiritar Amor Titiritar, titiritar Atravesa la calentura de la city Tienes que aprender a amarte Cuando vi ese culo con arena y sal Ya yo sabía que me iba en amor No ves que loca me vuelvo tan cerca y lejos de ver Baby, desde que te vi siempre quedé a hablar Y que todo mi corazón ya no iba a saltar Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo La comida de la novia 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 Me regalame Yo soy peligrosa cuando empiezo a mover Tú me tienes que ver esperando otra cosa I'm gone to you, I'm the queen of my castle I wanna know if you know how to take me home I like the way you can see I can tell you miss me I can tell you this, 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 this I'm not trying to be my man Make me feel like forever Si puedo No sé quién soy, soy, soy Pero voy, voy, voy a encontrarme Aunque me guste de decir Y tú me dices Ven, lo dejo todo Esta noche pinta bien Pa' que la luz Ah, ah, ah Bebe, bebe Te, 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 te Arrebatao, parece el motetoki Dime plan B, pues sacas un polvoqui Me trapo encima como un ayoki